¡Muy buenos días a todos! ¡Soy Fulagor y bienvenido a esta Pokémon Aro! ¡Mega Loque! ¡Bienvenido chicos! ¡A esta grandísima serie! ¡Y vamos a continuar! ¡En fin compañeros! Vaya episodio de ayer, pero antes de nada deciros que hoy a las 9 estaremos ya desde antes evidentemente Se viene la gala de Mundo Pixelmon 2 Hoy vuelve Mundo Pixelmon después de ayer haber subido a Youtube Tanto un Fulameme que... ¡Madre mía! Fulameme fue increíble, me cago en la cona Como por supuesto también la reacción al tráiler de Mundo Pixelmon 2 Revirt Ya sabéis que hoy renace Mundo Pixelmon, hoy volvemos todos, me cago en la cona Y evidentemente hoy se va uno de los nominados que salió el jueves pasado Hoy vuelve ya todo a la normalidad, episodio diario de Mundo Pixelmon 2, etc, etc Pero os espero de verdad a las 9 Sinceramente hoy es uno de esos días que quiero que de verdad Mundo Pixelmon se note En Twitch creo que podemos hacer un ruido increíble Y la verdad que me encantaría 9 horas española Antes evidentemente en Latinoamérica En lo que viene siendo 5 horas después de que se presente O de que salga este vídeo Me encantaría que estuvierais en Twitch para ver y apoyar Mundo Pixelmon 2 La verdad que me encantaría quizá matir récords El récord creo que era de 30.000 viewers En lo que viene siendo en la primera gala En la gala anterior que hicimos 22.000 O sea, una maldita locura Así que sinceramente y de corazón me encantaría Pero me encantaría que estuvierais ahí Para poder, no sé, para poder ver que Twint diga Oye, ahí está Mundo Pixelmon, me cago en la cona Ha vuelto más fuerte que nunca Así que os espero a todos, a prácticamente todos Los que estéis aquí viendo este vídeo A que os paséis por el directo a las 9 Bueno, la gala durará una hora, una hora y media Luego estaremos en GTA Roleplay Así que bueno, yo os espero a todos La verdad que lo agradecería una maldita barbaridad Y ya mañana evidentemente tendréis episodio De Mundo Pixelmon aquí en Youtube Editado perfectamente por el editor Que es absolutamente Jesucristo No te lo voy a negar Vale, ahora, dicho esto Y como regalo El hebeleado No solo el hebeleado a Lucario Que ha aprendido un ataque que vais a flipar Sino también el hebeleado a Japini, amigos No lo podéis imaginar Pero el hebeleado a Escudero Que ha aprendido, no te lo vais a creer Pero ha aprendido a Spora Sigue siendo una mierda 11 defensa, 33 defensa especial Es una mierda Pero una mierda Pero tiene Spora Y Spora la verdad que es bueno Spora es bueno Pero la verdad que Contra Pokémon ataques muy fuertes Este Pokémon la verdad que no aguanta nada Debería de evolucionar a Chansey Lo que pasa es que no sé cómo evoluciona a Chansey Ahora lo miraremos, vale Y por supuesto, mira a Lucario Que Lucario Aparte ya sabéis que ayer tenía Demolición Pues hoy ha aprendido Onda Certera, amigos Tiene Demolición y Onda Certera O sea, me cago en la cona Supersónico y Onda Volteon Está muy bien Y tiene asociación eléctrica Pero coño, Onda Certera es muy bueno Además es especial Así que puedo elegir ahora Si hacer un ataque especial O hacer un ataque físico Porque sabéis que tiene buen ataque Y también buen ataque especial Así que este Pokémon creo que es Literalmente buenardo ¡Dicho esto! Vamos a atrapar un Pokémon en la ruta de arriba Hay que comprar Pokéballs Pero primero vamos a hacer los combates dobles Hablando de combates dobles Vamos a poner a Stilix A Stilix y a Lucario Yo creo que van a ser los dos Pokémon O incluso a Jorleni, eh Jorleni y Lucario Yo creo que haríamos solo Pokémon más fuertes Porque Gabriela también está muy bien Pero creo que Entre el Charmeleon Y el Lucario creo que solo Pokémon más fuertes Aunque es verdad también que el Stilix es la hostia Sinceramente, la hostia, hostia Tengo ganas de que Japini pueda evolucionar A Chansey Porque la verdad que Chansey Si le doy el mineral evolutivo O si puedo Aprender O aprender, no O digamos Encontrar, mejor dicho El mineral evolutivo Lo mismo Es mucho mejor un Chansey Que un Blizz Si sabéis Pero claro Hay que encontrar el mineral evolutivo Y lo mismo Eso creo que va a estar bastante complicado No te lo voy a negar Pero bueno Ayer ya sabéis que perdimos una vida Perdimos a Joel La gente me dio las gracias Por no ponerlo de spoiler en el título A veces lo pongo A veces no lo pongo Ya sabéis como va esto De Youtube Pero la verdad que agradezco Que dejéis también un buen like Porque creo que estamos remontando la serie Y evidentemente Después de los episodios Sin levelear Hoy ya le he beleado otra vez Así que un like La verdad que estaría Bastante, bastante bien Vamos con Jorleni Soccer Y que sea lo que Arrachau quiera Esto es nueva ruta O sea que aquí hay Nueva captura de Pokémon Pero no voy a hacerlo Porque no tengo Pokémon ¿Vale? Esta es la única obligatoria La de abajo no tanto Y como es la única obligatoria Vamos a ir con ello Y ya está ¿Vale? Así que venga Combate doble Que este combate es jodido de verdad Pero jodido de verdad Así que aquí suelo perder vidas En los loques No me apetece perder vidas hoy La verdad Mira, mira Tan joven Y quieres enfrentarte a mí Sí, quiero enfrentarme a ti ¿Algún problema? Vamos para allá Combate clave Combate muy clave el de hoy A ver que me sacas Que me sacas Que me saca No me saca nada Romagnetón Y Lilep Vale, 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 vale Vale, vale Magnetón y Lilep No está mal No está mal Vamos primero A hacer A ver, Sofoco Bueno, me intimida ¿Qué dices? Magnetón con intimidación Tócate la poronga, Maboy Tócate la poronga, Maboy Vale, pues intimida Vamos a hacer A ver, Sofoco golpea a todos No, Sofoco golpea a uno Pero no voy a hacer Sofoco, eh Vamos a hacer Energy bola al Lilep Y onda certera al Magentón Porque le mata seguro, eh Ahí va la energy bola Ahí está al Lilep A ver lo que le quita Vale, mitad de vida Y onda certera ¡Que no falla! ¡Vale! No falla la onda certera Y yo creo que debe de morir Me ha intimidado Pero podemos ir por lo especial Así que es de Magnetón ¡Al suelo! Vale, 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 vale Ojo, Sofoco, amigos Ojo, Sofoco Ojo, Sofoco Tú lo sabes Yo lo sé BriJuan Noid Que Sofoco va a ser muy bueno Rayo Hostia, buen rayo Pero al Jorleni Que Jorleni lo tiene que aguantar Pero de una, ¿verdad? Lo aguanta de una Perfecto Vale, siguiente Spinarak Vale, tranquilos Estamos bien Estamos de locos, amigos Vale, otro colmillo No, otro Energibola Lilep Que yo creo que le mata Y vamos a tirar de otra Onda certera Quizá al Spinarak No, vamos a hacer Onda voltio al Spinarak Ahí está la Energibola Que yo creo que le mata Porque está en amarillo Ese Lilep Se va para el suelo seguramente ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Vale, Lilep! ¡Fuera! ¡Me cago en la cona! ¡Perfecto! Y ese Soker Haciendo le Onda voltio Matará al Spinarak Yo creo que no Yo creo que no Pero A lo mejor Sí, amigos Ahí lo lleva la Onda voltio Al Spinarak Ahí Casi Patada ignia Ojo, eh Spinarak patada ignia Al Soker Dios, la quita más de lo que esperaba, eh La madre que me parió Meganium Vale, pues aquí sí que tengo que tirar de sofocos, eh Sofoco al Meganium Sofoco al Meganium Bien metido el Sofoco, yo creo Y vamos a tirar otra vez Onda voltio al Spinarak Y yo creo que con esto en bizcocho ya estaría Ahí va el Sofoco Que yo pensaba que Sofoco golpeaba a todos Pero no, golpea solamente a uno El Meganium Tiene que morir Ahí está Y ahora Londa voltio Matará al Spinarak Y ya estaría Nos vamos a la siguiente Eh Ciudad Bien, amigos Bien Jorlenis suba al 23 Lo cual está genialítico Hay que mirar en que no está el siguiente líder Porque lo vimos 24, eh Lo vimos 24 Ahora miramos, eh Pero creo que era 24 O es que no sé si 24 o 28, tío Porque sabéis que Como ha habido varios cambios En el tema de De los loques Que siempre he metido Como que tenía más experiencia O sea Como que tenía más nivel En los líderes y tal No sé cuál es el nivel real Del líder de gimnasio Así que Como no lo sé Pues tendría que mirarlo, ¿vale? Así que quieres que te diga No lo haces nada mal, eh Increíblemente fuerte Ya lo sé, chaval Ahí está A tope Me cago en la cona Vamos para arriba No quiero Pokémon No quiero Pokémon Uf, menos mal Vale, me llama mi madre Porque eso Porque hay objetos Vamos a curarlo primero Y creo que tenemos que ir a la A la Uy Hola, hombre, Bill Bill, amigo Mamamaboa ¿Qué pasa, Bill? Hola, soy Bill ¿Y tú eres? Hola, dices ¿Sabes? Yo inventé el sistema de transferencia de Pokémon Pero no lo desarrollé yo solo Por ejemplo ¿Conoces la región de Joven? Allí vive una chica llamada Heredia Que mejoró el sistema de almacenamiento Y lo hizo mucho más fácil de usar Gracias a la colaboración de compañeros Repartidos por todo el mundo Los sistemas de transferencia Y almacenamiento Se han ido perfeccionando Vaya Va siendo hora de que vuelva a Ciudad Trigal Mis padres estarán preocupados por mí ¡Hasta otra! Venga, hasta otra, Bill Amigo Vámonos Vale, 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 vale Ok, nos vamos Vamos a curar, amigos Nos vamos a curar Y creo que tenemos que ir Es que aquí hay varias rutas, eh Hay varias rutas Y pelea contra Hater, eh Bueno, contra Hater, no Perdón, contra el Rich No contra Hater, contra el Rich Pero si es lo mismo, Fola Que el Rich es Hater tuyo No, 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 no Hater Perdón, Rich y yo Somos compañeros de la Metalurgia, amigos Vale ¿Tengo suficiente dinero Como para atrapar un Pokémon ahí abajo? Yo creo que sí, eh Yo creo que sí Así que nos metemos aquí Vamos a comprar Pokéballs Y nos vamos a la ruta de abajo A intentar atrapar un malito Pokémon de ruta A ver, espérate Que me da mi madre Dame alguna poción, mamá Vaya Drasi Joder, las vayas Esto es de los huevos de las vayas, eh Te lo digo, eh Esto es de los putos huevos, mamá, eh ¿Quieres dejar de comprar vayas? Y cómprame Que no quiero repelentes tampoco, mamá Quiero malditas pociones Cómprame alguna po... No, no hay más paquetes Me cago en la cona, tío Quiero alguna, algún... Algo, tío Vale, 2.900 Bueno, me da para Superbolas Vamos a comprar todas las que pueda Cuatro Supers No son demasiadas Es que no es nada, eh Tío, ¿qué me pasa con el dinero en este juego? Te lo digo, eh Que estoy... Que tampoco es que esté Saltándome entrenadores Es que está bastante bien, ¿no? O sea No tengo ni puta idea Pero la verdad que estoy flipendo, eh Pero flipendo Vale, pues Se viene Pokémon de ruta, amigos Así que 3, 2, 1 Me voy a... ¡Ale hop! ¡Primer Pokémon de ruta! ¡Que es... ¡Pidgeot! ¡Hostia! ¡Guau! Hostia, un Pidgeot, eh Hostia, un Pidgeot Tú, 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 tú Buen Pokémon, eh Vale ¿Energyvola no le mata de una ni de coña? Yo creo que no Porque es tipo planta O sea Planta y él es volador Así que es poco ficado No creo que le mate Vale, me sirve Profecía Vale, otra energyvola A ver Pidgeot me convence Mejor que Japini Pero es que Japini tiene spora, tío Japini tiene spora Entonces ¿Qué hago, chicos? Tajo cruzado ¡Uf! ¡Uf! Pidgeot con tajo cruzado Cuidado, eh Vale, vale, vale Otra energyvola no le mata No le hagas crítico No le hagas crítico, eh No le hagas crítico Si le hace crítico Yo me levanto y me piro, eh No le hagas crítico Vale, vale, vale Está en rojo Vale, niebla ¡Uh! Buena niebla Vale Tengo siete supers A deduzco que a la primera Tendrá que traparse, ¿no? O sea, coño Es un puto Pidgeot Pero, joder A ver ¡One! ¡Oh my god! A ver, la idea es Y si saco a Japini Y que le haga Spora Pero es que yo creo que Pidgeot Mata de un golpe al Japini, eh Sinceramente te lo digo, eh No lo hagas Fola No, no, no Creo que no lo voy a hacer Creo que no lo voy a hacer Ahí va otra vez la super bola ¡Vamos, Pidgeot! ¡Uno! ¡No! Buah, tío ¿Y si lo saco? ¿Y si lo saco, qué? ¡Ay, no, chicos, no! ¡No, Fola, no lo hagas! ¡Fola, no lo hagas! ¡De verdad que no lo hagas! ¡Fola, Fola, no lo hagas! Ya, ya No voy a hacerlo No voy a hacerlo No voy a hacerlo Pero me tienta, eh Se me antoja, eh Ya me antojó, amigos Ya me antojó Escúchame No me jodas, eh Va ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Atrapado! ¡Atrapado al Pidgeot! ¡Vale, vale, 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 vale Que no oculta el pánico Que no oculta el pánico Estamos bien Ahora sí estamos bien, eh Ahora sí estamos bien Sus músculos pectorales son tan fuertes que podría parar una ventisca con unos cuantos aleteos Vale, mamá, boá Ahí está Se va a llamar ¿Cómo lo vas a llamar, Folita? Espérate, coño Que ponga, a ver Último episodio Último episodio De en lo que, amigos de la metalurgia Se va a llamar Se va a llamar Se va a llamar Se va a llamar Uliver Uliver No Oliver, eh U Atención U con dosis Uliver Uliver Nombre de suscriptor Amigo de la metalurgia Recuerdo que te puedes suscribir también a mi canal de Twitch Con Twitch Prime La verdad que lo agradecería Hoy agradezco Que te suscribas después de todo el tema del mundo Pixelmonital La verdad que una suscripción No te niego que estaría bastante, bastante bien Venga, va Cura todos los Pokémon A ver, vamos a ver la habilidad del Pidgeot Vamos a ver los ataques del Pidgeot Porque lo mismo Lo mismo quitar a Escudero Pero es que Escudero, tío Al final se va a hacer meme del canal Y es el típico que Que al final después de todo Es el Prosti de Meos El que va a estar ahí Y el que Ya ganó un Loque, Escudero, eh Ya ganó un Loque, Escudero, chicos No quiero decir nada, pero Ya ganó un Loque No lo quise meter en los dos Pokémon elegidos De los cuales uno ya ha muerto, ¿vale? Como es el Grobile Y el puto Escudero es titular porque lo sacó Colmillo, rayo, tajo cruzado Profecía y niebla Buah, es que tiene win, eh Y tiene piel seca Ojo, piel seca, eh Pierde PS y se hace calor Lo recupera con agua Oh my God Hola, 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 hola Buah, es tochete, eh, chicos Es tochete de cojones Pero tochete de cojones, eh Este Pidgeot Vale, a ver De momento voy a dejarlo ahí en el PC Pero quita a Escudero, chicos Os leo, eh Os leo, amigos Creo que es lo mejor Quitar a Escudero, sinceramente Creo, 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 creo que es lo mejor Pero bueno Dicho esto Nos vamos, evidentemente A pelear contra nuestro amigo de la metalurgía Entramos aquí dentro Y creo que ahora sí que sí Que estoy grabando todo, ¿verdad? Sí, Fola está grabando todo, compañero Nos vamos a pelear contra el Rich MC Vamos a abrir con Badaraco Que somos leones o puto folanos Abre con Badaraco Y vamos a ver qué tal Hola, buenas tardes, amigo ¿Qué pasa, amigo de la metalurgia? Me llame Ousin Estoy detrás de la pista de un Pokémon llamado Suicune Está ahí abajo el Suicune, amigo ¿Y tú eres, Fola? Encantado de conocerte He venido porque dicen que es aquí donde habita Suicune Échale un vistazo a la sala de abajo Porque ese agujero Por el agujero que hay en el suelo Aquí está Suicune Pero en cuanto abajo ahí corre Y corre a esconderse No a ver ni cerrar de ojos Y mira que lo he intentado a veces Vale Y ahí está el Rich, amigos Y aquí hay Pokémon de ruta también, by the way, ¿eh? Lo que pasa es que no tengo ya demasiadas Balls Así que lo suyo sería ir a comprar Balls Después de pelar contra el Rich Porque me va a dar bastante Pero bastante dinero ¡Bueno! ¡Vamos por allá, amigos! ¡Ahí está, Rich! ¡Por favor, Rich! ¡No me des la torra! ¡Oh! Eres tú ¿Te crees que es lo que os venía hasta aquí Para atrapar al Pokémon legendario Estar demostrando lo que vales? Lo tuyo no es más que palabrería El Pokémon legendario será solo para mí Porque juré que sería el mejor entrenador de todos los tiempos Tú tendrás que contentarte con quedarte a la altura del Team Rocket ¡Vale, amigos de la Metalurgia! ¡Vamos para allá! ¡Rich MC quiere pelea! Pues le doy pelea A ver, a ver, a ver, a ver Cuatro Pokémon ¿Qué me sacas? ¿Qué me sacas? ¿Qué me sacas? ¡Con Busquen! ¡Uh! Vale, tipo Lucha a fuego Por lo tanto, Badaraco Mmm... Roca filada Puño de Raja, en verdad, ¿eh? No, roca filada A ver, Levitón Oh, me gusta, me gusta que le evite Me gusta que le evite Me gusta que le evite Porque la roca filada le va a reventar ahora Ahora sí que sí que míralo Nivel 20, by the way ¡Critico! ¡Vámonos, Badaraco! ¡Eres un grande, Badaraco! Claro que sí 607 puntos de experiencia Subenido 21 ¡Perfecto! ¡Claro que yeah! ¡Claro que yeah! Vale, siguiente Driblim Vale, seguimos luchando Porque Driblim es volador Entonces la roca filada tendrá que matarle Tendrá que hacerle bastante pupa Hostia, 22, ¿eh? Tú, cuidado, ¿eh? Vale, roca filada de nuevo Viento afín Hostia, ¿eh? Esto puede hacer mucho daño Porque no tengo mucho ataque especial, ¿eh? Pero mucha defensa especial Ah, no, viento Había leído viento a ciego No sé por qué Vale, roca filada Lo ha fallado ¡Aquayet! No debería de... Pero puede que... No debería... No debería de... Ahí está Ahí va la roca filada Esto sí que va a golpear bien, ¿eh? Esto sí que va a golpear bien Mira lo pese que tiene Pero, 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 pero... ¡Ay! Casi le he matado un golpe Vamos con otra roca filada Aquayet de nuevo Me va a dejar un poquito menos de la... De la vida máxima Ahí está Y la roca filada ¡Golpea! ¡Y le mata! Vale, le quedan dos Ojo Badaraco, ¿eh? Ojo Badaraco Ojo el Badaraco Que está sacándose el nepe Siguiente Pokémon Que me sacas, compañero ¡Wow, wow, wow, wow! Caso al 22, ¿eh? Baile Plum Vale, tengo algo fuego Por supuesto que tienes algo fuego, amigo Yorleni Is your time, abuá Is your time, abuá Ahí va la Yorleni La Yorleni Pero porque es hembra, ¿eh? Y vamos a hacer Sofoco, ¿no? Vale, yo creo que Sofoco le mata, en verdad, ¿eh? Venga, Sofoco Ahí va el Sofoco del Charmeleon Sofoco de Yorleni Mátalo, por favor, te lo pido ¡Al Baile Plum! ¡Vamos! ¡Ojito al equipo! ¡Ganalo que se! ¡Ojito al equipo! ¡Ganalo que se empieza a oler, eh! ¡Empieza a oler, amigos! ¡Se empieza a oler! Pero bueno, Fora, también olía en Pokémon rojo Y mira ¡Cállate la boca! Vale, Sedot, amigos Sedot Algo volador ¿Qué tiene? De piel hago que era Veneno X ¡Ah! Por cierto, la feilada de ayer Que no lo he dicho ¡Ajá! Que no lo he dicho Mirad la habilidad que tiene Ayer yo diciendo Tiene un buen set de movimientos Eléctrico, acero, veneno, siniestro Y la habilidad es normalidad Que todos los movimientos se vuelven de tipo normal Fora Clown O sea, esto es de payaso literal lo que dije ayer, ¿eh? De payaso literal Porque ahora podría hacer Veneno X Pero no me vale de nada Lo cual, lo mismo Gabriela Tiene ataque a la Así que vamos con Gabriela ¡Vamos con Gabriela! Vale, Yorleni has hecho otro trabajo ¡Perfecto! Vamos con Gabriela Que le haga ataque a la Y ese querido sedot Se va para el suelo, ¿verdad? Ahí va el sedot nivel 20 Joder, todos están bastante por encima del nivel que Hostia, quizá necesito levelear un poco, ¿eh? Ahí va el ataque a la Proca prum Y ese sedot No le mata de un golpe Cuidado, pájaro osado ¡Lo falla! ¡Lo falla! ¡Vámonos! ¡Ataque a la Y ese sedot se va para el suelo ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Sí, señor! ¡Buena fallada! ¡Y ese Gabriela sube al 20! ¡Bien, Gabriela! ¡Bien! ¡Bien, Gabriela! ¡Bien! ¡Me mola! Intenta aprender autodestrucción Hombre, pues no La verdad, lo siento, pero Lo siento, pero no quiero que aprendas Autodestruck Amigos Vale, has ganado a Rich MC Hasta la próxima ¡Ey, ey, ey! Bueno, lo siento, Rich Lo siento, amigo Es lo que hay Lo siento muchísimo ¿Qué quieres que te diga? ¡Qué más da! ¡Jamás podrías atrapar un Pokémon legendario! Y se pira Y con este un bizcocho Hay que bajar hacia abajo, ¿verdad? Hay que bajar Hacia abajo Así que venga Bajemos ¡Primar! ¡Hostia, Pokémon de ruta! ¡Qué es! ¡Clefeibol! ¡Ostras! ¡Clefeibol, loco! ¡Hostia, Clefeibol es como Es como Chansy 2, en verdad, eh Vale, 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 vale Lanzarroca no creo que le quite mucho Viento y hielo Vale, tiene viento y hielo Me quita bastante Lanzarroca lo falla Vamos a cambiar Vamos a cambiar A Jorleni Joya de luz Cuidado, eh Cuidado, cuidado Joya de luz Me cago en la cona ¿Piélago? Ni me polvo Me cago en la cona Joder, menudo sed Loquetes Soccer Soccer Viento y hielo No me quita nada Vale Me baja la velocidad Pero ¿Onda Voltio le mata? Yo creo que no ¿Onda Voltio? No creo que le mate A Onda Voltio No, coño, joder Si le mato a Onda Voltio Me levanto y me voy ¿Qué quieres que te diga? No me jodas No me jodas No, no No, no No, no, no Ni de polvo de nuevo Vale Onda Voltio Pum Vale, chill, 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 chill Estamos bien, estamos bien Vale, otra Onda Voltio No creo que muera Ni de polvo Me va a quitar otra vez No me congelo ni a hacer nada raro Y le da Onda Voltio Eh... A Priority A Priority No debería matarlo Vale Y ahora Con las cuatro super bolas que tengo Le tiro la primera Y se tiene que atrapar Se tiene que atrapar, amigos Se tiene que atrapar Uno Due Trie ¡Pum! ¡Ahí está! Vale, 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 vale Vale, vale, vale Clefable atrapado Perfecto Me gusta Gustoso Muy gustoso Lo que ven mis ojos, amigos Muy gustoso Con su fino oído Puede percibir sonidos muy lejanos Suelo habitar en lugares silenciosos Vale Ok Eh... Habrá que echarle un vistazo a este Clefable, eh Se va a llamar Zipe Zipe ¿Cómo Zipe? Sí, con TH, amigos ¿Dónde está la T? ¿Dónde está la T? Aquí Eh... La TH, la H Tipe Tip Zalape Zipe Bueno No está mal, la verdad Habrá que mirar Habrá que mirar Vale, ahora bajamos aquí Porque hay que hacer el evento De los legendarios Ahí está Mira cómo Raikou Entei Y Suikun Salen y se van Plum, 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 plum Ahí está el Suikun Mira cómo me mira, eh Cuidado, Suikun Sin duda el Pokémon El perro legendario Más, eh... Protagonista De los tres ¿Has visto eso? Suikun ha salido corriendo como un rayo delante de mi narices Me han pasado los diez últimos años persiguiendolo y por fin he podido verlo de cerca Estoy alucinado De cualquier modo Es evidente que has llamado la atención de Suikun Los Pokémon legendarios de Ciudad Ciri suelen acercarse a aquellas personas que consideranlo bastante fuertes La próxima vez haré como tú y me acercaré a Suikun con más decisión Bien, Fola, ya nos veremos Venga, hasta luego, Eusiri, amigo Vale, bien, bien, bien Ojo, otro segundo Pokémon de ruta ¿Qué es? ¡Ni de la Lembra! Va, mejor Sin duda mejor el que hemos sacado, eh Sin duda mejor el Cliffable, eh Hemos tenido suerte en ese aspecto, amigos Hay una Pokéball ahí Y hay una pelea contra un pibe ahí Pero estamos a mitad de vida Así que lo mismo no termina de rentar Lo mismo... Lo que renta es salir de aquí, eh Vamos a salir lo antes posible Cacturne No está mal que Cacturne tampoco Pero creo que ahora sí que se viene el gimnasio, eh Ahora creo que el gimnasio ya está abierto Amigos, creo que ya está abierto Podemos entrar Y mañana se viene el gimnasio del palo, eh Mañana se viene el gimnasio del palo Vamos a mirar en qué nivel mientras curamos a... A los Pokémon A ver, Morty Se llama Morty, ¿verdad, eh? A ver, Morty 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 Ricky Morty, no Morty Morty Pokémon A ver A ver, Morty, amigo ¿Qué tienes? Morty tiene un... Nivel 25 25 Vale, vale, vale Tiene 4 Pokémon 21, 21 23, 25 O sea que es un... Uf, como tenga algún legendario Vamos a sufrir, eh A ver, no vamos mal Supongo que contra las peleas que hagamos Jorlenin subirá el 25 Y estos conquistarán un poquito ahí Ah, yo creo que estamos bien, en verdad Yo creo que estamos bien Quizá tenga que cambiar a Jappini por Pidgeot Pero... No sé si lo haré Porque Jappini La verdad que me huele bastante bien ¿Qué quieres que te diga? Me huele bastante, bastante bien Y además tengo un muy buen equipo, eh Así que vamos a dejarlo por aquí, chicos Hoy a las 9 Mundo Pixelmon 2 Que no se os olvide Por favor, lo pido Seguidme en Twitter Para... Oh, vamos Para estar al tanto de absolutamente todo Y nos vemos mañana Mañana con más Venga, chicos Un saludo Y hasta la próxima Adiós Adiós No sé si os... No sé si os... No sé si os...